Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y vamos con otras dos noticias, hoy estamos que tiramos la casa por la ventana. Y comenzando por Mick Schumacher, el piloto alemán, el hijo del 7 veces campeón del mundo Michael Schumacher, que está llamando la atención de los grandes dirigentes del PADO, que para ser exactos, el pasado fin de semana por ejemplo, consiguió 2 de 3 victorias y un segundo puesto, un final de temporada que está siendo apoteósico, esto es una cosa descomunal, casi nunca ha visto que de repente haga un clic, se despierte algo en la cabeza y empieza a ganar carreras de una forma consecutiva increíblemente. Ya ha sonado en estas últimas semanas para estar en las quinielas de esos asientos que están libres en Toro Rosso, que esta semana se tiene que anunciar uno de esos pilotos, y aparte de Toro Rosso que ha dicho que no entraría en sus cábalas, porque de momento es demasiado joven, etcétera, no sé qué, no lo ven preparado, y tienen a otras, por ejemplo, Dan Tictum, que sería el rival que tiene ahora mismo Mick Schumacher y al que está batiendo. Pues esto ha llamado mucho la atención de gran parte de los equipos y también de Ferrari. Ferrari está interesada en Mick Schumacher, ha dicho Mauricio, arriba Bene, son palabras de él, que las puertas de Maranelo estarán siempre abiertas para un apellido como lo es Schumacher, y más con lo que está haciendo Mick, dice que hay que dejarle tiempo, que hay que tener paciencia. Ya ha dicho Mick Schumacher que el año que viene no quiere estar en Fórmula 1, que lo que quiere es estar en Fórmula 2, prepararse bien, intentar ganar ese campeonato, y ya en 2020 sí que prepararse para un salto al Gran Circo, que especial sería eso. Pero ya han dicho desde Ferrari que estarían abiertos a hacerle algún tipo de contrato a Mick Schumacher, porque hay que recordar que el piloto alemán va por libre, ahora mismo ni está vinculado a Mercedes, ni a Ferrari, ni a Red Bull, ni a nadie. Va por libre y podría conseguir un contrato con cualquiera de estas tres. Yo casi que preferiría o con Red Bull o con Ferrari, porque ya hemos visto que Mercedes no le está yendo muy bien con su programa de jóvenes pilotos, y le está costando conseguirle ese asiento y tampoco lo suben a Mercedes. Entonces, ya veremos qué hace Mick Schumacher, lo que está claro, es que ofertas no le van a faltar por ese gran rendimiento que está teniendo en la Fórmula 3, y también ese apellido mítico, al que arriba viene, dice que le deja la puerta abierta de Ferrari. Ojalá que la temporada que viene suba a Fórmula 2, haga una gran temporada, y lo veamos ya en 2020 en un equipo, ya sea Alfa Romeo, Sauber, ya sea Hatch, ya sea, no sé, Force India, Williams, cualquiera. Da exactamente igual, según con quién quiera ir el piloto alemán, tendrá que pensarlo. Y vamos con la segunda, porque vamos a hablar de Pierre Gasly. Pierre Gasly, que el año que viene va a estar con Red Bull, va a tener al lado a Verstappen, y le han preguntado acerca de esto, le han preguntado, ¿y cómo vas a llevar la relación con Verstappen? Vas a tener que ganar a uno de los pilotos más ambiciosos que hay ahora mismo en la Fórmula 1 actual. Y ha dicho que este tipo de cosas me gustan, aunque sean un poco prepotentes, pero me gustan, porque denota que tiene hambre, que tiene muchísima hambre de victoria, de conseguir resultados. Esto difiere mucho, por ejemplo, de lo que dijo Valtteri Bottas hace unos cuantos días, y que lo tuvimos aquí en el canal, aunque no esté el vídeo, pero que ya estaba derrotado por Hamilton, que no veía la salida, que tal, no tenía confianza. Pues vemos en estas declaraciones de Gasly, que dice tal cual, que le da exactamente igual a Verstappen, no es su labor el intentar ganar a Verstappen. Su labor es el ser el mejor piloto de la parrilla. ¿Quiere ser el mejor piloto de la Fórmula 1? Lo dice tal cual, y convencido. Voy a ser el mejor piloto de la parrilla. Un piloto que esta temporada está haciendo, para ser su debut, unos grandísimos resultados, siempre por delante de su compañero de equipo, de Brendan Harley, y con un Toro Rosso que ni tiene el mejor motor, ni tiene el mejor chasis, y aún así, pues en algunas carreras se está consiguiendo algún tipo de resultado. Bueno, Toro Rosso está teniendo una temporada de altibajos, con una progresión evidente del motor Honda y del chasis, pero altibajos van, y Gasly la verdad es que está haciendo en algunas carreras, se está dando destellos de calidad, y con estas palabras dice mucho del hambre que tiene Gasly y difiere de otros pilotos, como he dicho, del caso de Valtteri Bottas. Me gusta, aunque suene un poco prepotente, eso es decir, voy a ser el mejor piloto de la parrilla, voy y me da exactamente igual lo que haga Verstappen, yo el año que viene vengo aquí para intentar ganar. Dice que sabe que va a estar complicado que le den un coche competitivo desde el principio, aunque ese es su objetivo, es el objetivo de Red Bull, intentar dar el mejor coche a principios de temporada, aunque saben que a Honda, Honda tiene que dar un salto adelante de aquí a 2019, y hay que tener paciencia con ellos y con la adaptación del motor Honda, etc., que veremos cómo va la temporada que viene. Lo que es claro es que Pierre Gasly tiene muchísima hambre, el Tux Fala lo dice, quiere ser el mejor piloto de la Fórmula 1, le da igual ganar a quien sea, le da igual que sea Verstappen, le da igual que sea Hamilton, es lo que quieres ganar. Dejadme en los comentarios qué opináis, había alguna gente que decía, bueno, el año que viene pues llevan a Gasly, porque es un piloto que, bueno, va a ser más tranquilo, le va a dejar su espacio a Verstappen, cómo va a tener que aprender tal, pues, con estas palabras, deja dudas acerca de esto, va a ganar y va a hacer la vida no imposible a Verstappen, pero sí que se lo va a poner muy difícil. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias!